Antonio, con cuotas de colegio que pueden tener ahora en marzo aumentos de entre el 30 y el 50%. Javier Milei ayer en una entrevista anunció dos cosas por separado. La primera es que va a haber asistencia para que las familias paguen la cuota del colegio. Hay que ver cuáles van a ser los requisitos y de cuánto va a ser. Ayer intenté hablar con Capital Humano, que son los encargados. Me dijeron que todavía no hay detalles que lo están definiendo. Sí está claro que va a ser, como factor de separaciones, privado con subsidio. Exacto. Lo que sea privado sin subsidio ya no entra. Exactamente. Así es. Así que sí pueden ir averiguando cuál es el caso del colegio de ustedes. ¿Querés que lo escuchemos y después te cuento el otro? Por favor. Esto yo hasta lo he hablado con el propio Papa Francisco cuando me preguntó y le di detalle por detalle para que él tuviera plena certeza de que nosotros no estábamos abandonando a los más vulnerables. Es más, vamos a incorporar también un mecanismo de asistencia para la clase media para que los chicos no pierdan el colegio. Porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico del colegio, eso no solo que es traumatizante para los padres, sino que también es traumatizante para los chicos. ¿Y cómo es la asistencia? Que obtengas el financiamiento para que vos puedas seguir mandando al colegio al chico. ¿Cuándo tiene previsto anunciar? En estos días está trabajando la licenciada Petovelo con Luis Caputo para hacer esto. Es más, va a haber también vouchers para poder comprar útiles, para poder darle contención también a la clase media. Pero es ahora, porque comienzan las clases en marzo, ya debería ser, ¿no? Y estamos en eso, estamos muy cerca con eso. Bueno, esta es la segunda parte. También vouchers para comprar útiles escolares. Antonio, llenar la mochila parte de 70.000 pesos. ¿Y algo completo? Sí, sin contar la mochila. Bueno, las mochilas sí, si querés de carrito, que es palabra mayor, 60.000 pesos, y las de espalda por 25.000, 30.000 empezás a conseguir. Así que sería, por un lado, esta asistencia para pagar la cuota del colegio, y por otro lado, vouchers para comprar útiles escolares. Sí, yo lo contaba, no es tan fácil determinar, porque vos tenés, creo que son cerca de 3 millones de alumnos en colegios privados, hay 2 millones de alumnos en colegios estatales, estos quedan fuera. El colegio privado también queda fuera de aquel que no tiene subsidio, con lo cual te vas a un universo cercano a los 600.000 alumnos de colegios privados que reciben subsidios. Lo que pasa es que no todos de esos 600.000 alumnos son los que pueden necesitar las familias del voucher. Lo que pasa es que no se sabe todavía. Entonces, inicialmente tenés que pensar en 600.000 y después ir segmentando. Ahora, lo que sí está claro, que el subsidio es, como está planteando el gobierno en general en todos los ámbitos, vamos a la demanda, no a la oferta. Cosa que hasta ahora, en realidad, con el aporte del Estado de los colegios privados con subsidio, vas a la oferta. Ahora sería la demanda. Totalmente. Ese es el gran cambio. Probablemente la segmentación vaya por el lado de ingresos, como se está haciendo en otras áreas, como la de subsidios. Acá tenemos el repaso de cuándo aumentó la canasta escolar, que la mayoría de los padres esta semana, si no fueron a hacer las compras, tienen que ir 273% en promedio en el último año. Pero todos los productos, por ejemplo, de papelería, que dependen de la celulosa, aumentaron en torno al 400%. El papel es de lo que hace dos o tres años de pandemia para acá que el papel no para de aumentar. Totalmente. Hay un problema a nivel mundial. El pack de hojas ribadabias, ahora lo vamos a ver, está carísimo. Y de todas las marcas, el típico de las carpetas. Fíjate, mochila y kit de útiles básicos, 39.000. Te digo, esto es, siendo la mochila de espalda, la cartuchera simple de lona con cierre, lo más básico. Después, si avanzamos para repasar los precios, fíjate, los 12 lápices de colores, 3.300. Eso parece bastante ubicado respecto al resto de los precios. El cuaderno con 42 hojas es el más básico, 2.000. Pero si ya querés, más en la etapa dura, te vas a 5.000, 6.000 pesos. Etiquetas, 1.800. Los lápices negros, 446. Hay que ponerle nombre a esos, a los lápices negros. Pegamento, que eso a veces uno no lo tenía. Tenés que ponerle candado, alarma antirrobo, tenés que ponerle esto. Sí, totalmente. 1.584 el pegamento, la tijera, casi 1.000 pesos, 999. Reglas, 699. Y el sacapuntas de metal, 1.200. Y con esto, Antonio, te faltan cosas, sobre todo, ayer conversaba con algunos padres, me decían, en la secundaria uno decide qué le manda, pero en la primaria te mandan unas listas con pedidos. Está bien, vos decidís en qué colegio estás. Hay colegios que te mandan hasta los nombres, hasta las marcas de las cosas que tenés que comprar. Qué delirante. Todo lo de plástica, es carísimo. Sí, y después un llamado solidario a las editoriales que publican los libros. Primero, precio de libros, pero además a los docentes no cambian los libros todos los años. Sí, es lo mismo. Sí, porque permitís que se hagan ferias entre los mismos padres. Claro, además permitís que si tenés hermanos, que los usen tus hermanos, digo, te cambian los libros, que el libro es exactamente igual. Cambian dos páginas o tres y tenés que comprar un libro nuevo. Hay que, también todos tienen que adaptarse un poco. Totalmente. ¿Cuánto cuesta el repuesto Rivadavia, que no está acá? El de hojas parte, el que es mediano, 21 mil pesos. Y si ya te querés comprar la caja, que en general te dura tres, cuatro meses y usás carpetas de todas las materias. La caja es de 500 hojas, ¿no? Me parece. Sí, el grande. Ese se te va arriba de 40 mil pesos. Hacen broma. Carísimo, sí. Y el aumento, una y otra, fue de 400%. Y las hojas es el insumo básico. Básico, y que además, lamentablemente, usas muchísimas. Exacto. Vamos a hablar, hoy vamos a hablar del tema también de educación. Te lo voy adelantando. Lo contamos hace un par de días. Es que vieron que el DNU, entre otras cosas, facilita o libera a las universidades para decidir si quieren cobrar o no a los alumnos extranjeros. No es que obliga a cobrar. Pero te da libertad de acción por si querés cobrar, ya sea una cuota, ya sea una matrícula, cuota con tardarío en el mundo. Hay países que tienen universidades gratuitas, educación gratuita, y otros que es gratuita, pero pagás un costo administrativo, una matrícula y nada más. Bueno, vamos a hablar de este tema porque está lleno. En las redes sociales hay cantidad de publicidades de agencias de turismo del exterior, sobre todo latinoamericanas, armándote paquetes para venir a estudiar gratis en la Argentina. Porque, claro, una carrera de medicina, una carrera de ingeniería y de arquitectura son muy caras en todo el mundo. En la Argentina tenemos la suerte, todos nosotros, de tener una universidad o muchas universidades recontra prestigiosas y gratuitas. Yo creo que no tomamos dimensión de lo que significa eso. Totalmente. Aún con una educación media muy mala, ¿no? Porque con la caída terrible del nivel de secundaria tenemos unas universidades realmente muy buenas. Vamos a meternos después. Hay que cobrar o no hay que cobrar el estudio a un estudiante extranjero que viene a estudiar a la Argentina y se va. Porque también vas a ver que hay países que necesitas quedarte después de tres o cuatro años trabajando en ese país. Sí, y también la diferencia entre gratuito y no arancelado. Porque gratuito no es pagarle a todos los docentes. No, somos no arancelados. Si uno dice gratuito, efectivamente la pagamos todos. Aos acostumbrados, pero está bueno. Sí. Sí, después te voy a dar un dato que no lo vas a poder crear de ese tema. El tema gratuito no arancelado no lo vas a poder crear. ¡Gracias! ¡Gracias!